No ha llegado la familia, vamos con usted. Este es un informe especial. Muchas gracias, buenos días a todos a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Así es, y los cuatro cuerpos aún permanecen como desconocidos aquí en la morgue del Ministerio Público. Han venido algunos familiares, bueno, después del hospital vinieron algunos familiares, pero los regresaron divididos que no andan documentos. Tienen que hacer cruza de información con el centro pedagógico Renaciendo para establecer huellas dactilares, porque recuerden que son menores y que algunos de ellos ni habían tramitado la cédula de identidad y algunos otros no están ni registrados. Entonces, ahí va a haber algún atraso al momento de la entrega de los cuerpos, porque la autopsia no habrá problema, la autopsia corre, se realiza sin ningún problema con los médicos forenses de turno. Pero al momento de la identificación va a haber el problema, porque algunos familiares no andan documentos, no andan partidas de nacimiento, no andan copias de la cédula de identidad, y también muchas veces en el mismo centro pedagógico no hay la debida información correspondiente. Debido a eso, los cuatro cuerpos que han ingresado, al menos en la pantalla y en el libro de la morgue del Ministerio Público, continúan como desconocidos y todos están entre las edades de 15 a 20 años de edad. Será después de las 7 de la mañana que comiencen a llegar familiares. Hasta esta hora de la mañana no hay ningún familiar de estos jóvenes aquí en la morgue del Ministerio Público, sino que será después de las 7 de la mañana que comiencen a llegar aquí al centro de medicina legal para hacer los trámites de retirar los cadáveres una vez que el Departamento de Medicina Forense haya hecho el cruce de información con las autoridades del centro pedagógico Renaciendo. Este es nuestro informe a esta hora de la mañana. Retorno con ustedes. Buenos días. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Nelson Sorto.